Nos vamos a centrar en analizar, si os parece, en detalle un ejemplo de todo esto, porque creo que contiene todos los ingredientes de esta campaña mediática contra igualdad. Es un ejemplo que sucedió en cuatro al día, el programa de Joaquín Pratt en Mediaset. Muchas gracias, por cierto, a Guillermo Adánez por estos cortes. Dale al play, Lolo. Joder, el uso que le están dando al Falcon, madre mía, qué barbaridad. Falcon por aquí, Falcon por allá. Pero, coño, ¿no se pueden ir en línea regular, como todos? Yo no sé si el viaje está o no justificado, lo justifica la agenda del ministerio. Pero lo del avióncito de Marras, hombre, hay que dar ejemplo, ¿no? Está la vida muy cara, un paraisenje privado, a costa de todos los españoles, porque si lo tienes, es cojonudo. Pero el que pagamos todos, hay que darle un uso un poquito más responsable, ¿o no? Es una cuestión de sentido común. ¿Para qué necesitas ir en avión privado si hay líneas regulares en las que uno puede viajar? Y no en primera, en turista, coño, como todo el mundo. Solo abrimos este debate, que te lo estamos pagando con nuestros impuestos. Este chulo Piscinas es uno de los presentadores de televisión mejor pagados de este país. Eso sí, es muy difícil saber su sueldo. Lo hemos tratado de investigar, pero hay como un manto de silencio sobre el pastón que cobran algunos de los tipos que presentan los programas con mayor audiencia. Ya habéis oído el tono. Joder, coño, Irene Montero, el avioncito, el no sé qué. Esto es lo que está ofreciendo la cadena de Basile a los espectadores. Esto, esta mierda, esta basura. A esto le llaman periodismo y se dan premios entre ellos. Alucinante. Y alucinante, efectivamente, el tono. Yo jamás he escuchado a este tipo usar un tono así para aleccionar a su audiencia sobre ninguna otra cuestión. Y es increíble también lo que dice. No sé si el viaje estará justificado. No hay más que consultar la agenda oficial en Internet para saberlo. Llama dos veces jet privado a un avión oficial de una institución pública, como es el gobierno de España. Y además añade algo que, en mi opinión, contiene una carga ideológica brutal. Porque dice que si eres rico y viajas en tu avión privado, cojonudo, porque es tuyo. Pero si eres un representante público, no puedes ir en el avión que te corresponde porque eso nos cuesta dinero. Que es como, ah, claro. O sea que si eres millonario y tienes un avión de lujo, que ese sí que lo pagamos todos, porque lo pagan los trabajadores con la riqueza que producen y que ese millonario se apropia. Y si no, escuchen a Jeff Bezos volviendo de su viaje del espacio y agradeciendo a sus empleados de Amazon por haber pagado todo esto, escúchenlo. Pero claro, si eres uno de esos, entonces puedes contaminar el planeta, todo lo que quieras, viajando en tu jet privado al resort de lujo que te dé la gana. Con eso no hay ningún problema. El problema es que una ministra que representa a toda la ciudadanía y que no va de vacaciones, sino que tiene que volar ocho horas, bajarse del avión, ponerse un traje y entrar en la Casa Blanca, viaje en el avión que las leyes españolas establecen que corresponde a un ministro del gobierno. En fin, la antipolítica, la inversión de las élites y el desprecio a lo público, todo junto, mezclado pero no agitado, en una sola frase que no es nada inocente. Seguimos escuchando a Joaquín Prat. Es que además no es una cuestión ideológica. Esto no es, vamos a criticar a unos porque yo soy de izquierda, es de sentido común. Yo creo que una parte... Es necesario irte a un viaje no oficial en un Falcon. Es un viaje oficial. Venga, Fernando, un viaje oficial. A ver. ¿Hablar con quién? A ver. Al loro. Fernando, dice allí, Fernando Garea, oiga, es un viaje oficial. Venga, Fernando, que me traigan otro carajillo, los de producción. ¿Un viaje oficial de qué? ¿Hablar con quién? Eso es Telecinco, ¿eh? Eso es Joaquín Prat. Este tipo cobra muchísimo dinero. Es decir, en directo está diciendo que un viaje oficial no es un viaje oficial. Entre carajillo y carajillo porque el tono de voz... O sea, difícil llegar a ese tono de voz en un estado normal. En fin, o sea, es que esto que hemos escuchado condensa buena parte de los problemas que hay en el periodismo de este país. A eso le llaman periodismo. Y si nosotros decimos que eso es manipulación, que eso es una falta de respeto, que eso va contra los principios deontológicos básicos, entonces aparecerá toda una corte, alguna de ellas con gente que cobra muy poquito dinero, diciendo, ¡ay, estáis señalando un compañero! ¿Pero cómo que estamos señalando un compañero? Ese tipo es uno de los presentadores mejor pagados de este país, está mintiendo en directo, está manipulando en directo, y estos tipos han recibido subvenciones públicas. Subvenciones públicas, dinero de los españoles para mantenerse abiertos en los momentos de crisis. O sea, es que es alucinante. Que no solo miente en directo, sino que cuando un periodista, Fernando Garéa en este caso, le corrige, se le tira en el cuello y se ríen de él y se mofan de él. Es decir, no solo se miente impunemente, no solo no se rectifica nunca, sino que si hay alguien que se digne a decir una verdad, entonces lo que recibe es un linchamiento del resto de la mesa. Y esperad porque es todavía peor. Estos dos momentos que hemos escuchado sucedieron antes de ayer. Bueno, ayer Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, fue entrevistado en este programa y le pidió en directo a Joaquín Prat que rectificara. Ayer mentiste o faltaste a la verdad, no sé si intencionadamente o por desinformación. Ayer dijiste que la ministra Montero no había ido en viaje oficial. Bueno, la ministra Irene Montero fue en viaje oficial al punto que en dos días mantuvo 10 reuniones y dos contactos informativos siendo recibida en la Casa Blanca y estando con la ONU, que por cierto reconoció los avances que se está haciendo en este país en derechos feministas gracias al Ministerio de Igualdad, que a día de hoy es un referente mundial en derechos feministas. Eso lo primero. Yo creo que quizá deberías rectificar y pedir disculpas a la audiencia. No, no, yo no sé si es un viaje oficial o no es un viaje oficial. Uy, uy. Sí, él no dijo que no fuera un viaje social. ¿Habéis visto cómo tragaba saliva? Lo valientes que son simplemente cuando alguien les dice las cosas. Bueno, más allá de que su trabajo como periodista, con el pastón que cobra, le hubiera costado cinco segundos meterse en internet y comprobar la agenda social del viaje, igual Levín, me falla la memoria, pero creo que antes nos has puesto un corte en el que dice algo muy diferente. No que no supiera que es un viaje oficial, ¿verdad? ¿Podemos volver a escucharlo, Lolo? Es necesario irte a un viaje no oficial en un... Ay, 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 ay. Es un viaje oficial. Venga, Fernando. Hoy dice viaje no oficial, Fernando Garea le dice es un viaje oficial y dice venga, Fernando. Mintió, mintió en directo. Y cuando Pablo Fernández le da a este personaje la oportunidad de rectificar, vuelve a mentir en directo y dice no, no, yo dije que no lo sabía. O sea, si en este país hubiera decencia, este tipo no volvía a presentar. Un programa de televisión nunca, por mentir dos veces, un día y al día siguiente a la audiencia. Esto es un escándalo. Uno de los periodistas mejor pagados de este país, que presenta uno de los programas de más audiencia, miente, miente abiertamente y cuando le dan la oportunidad de rectificar, vuelve a mentir y dice no, no, yo dije que no sabía. Esto es escandaloso. Efectivamente. Y ojo, porque Joaquín Prat también defendió que su programa sí informó sobre la agenda oficial de Irene Montero en Estados Unidos. Pues insisto, me parece que lo que habría que poner en valor es que la ONU reconozca a España como uno de los países a la vanguardia de derechos feministas, gracias al trabajo del Ministerio de Igualdad y gracias a la labor de Irene Montero. Yo creo que eso es lo que deberíamos destacar de este viaje y esa ha sido la intención y el objeto del viaje de Irene Montero a Estados Unidos. Créeme que en el vídeo previo a mi comentario posterior se resaltaba todo lo que se resaltaba en los detalles de dicho viaje y lo que contemplaba la agenda oficial. Créeme, dice, estás tú como para que te crea nadie. Joaquín, ¿qué contaron del viaje oficial, Levín? Pues lo contaron, pero ahora vamos a oír cómo lo contaron. Saquen sus propias conclusiones. Trabajar han trabajado al menos un rato porque se han reunido con la asociación ReproRights, aunque ellos no han publicado absolutamente nada sobre esta reunión. También han sido recibidas en la Casa Blanca y por la activista Emily Cadar. Reuniones de no muy alto nivel y, por cierto, todas con necesidad de traductor entre ambos gobiernos. Pero el mayor problema son estas fotos de turisteo por la Gran Manzana. Esas imágenes de adolescentes que hemos estado viendo por parte de una ministra del Reino de España parece más, por lo que hemos podido ver, un fin de curso que realmente trabajar por España. Es mi selfie con el obelisco, que si de Pandi en Times Square o una casual de serra en la quinta verida rollo Instagram. Trabajar han trabajado al menos un rato. Reuniones de no muy alto nivel, fotos de turisteos, selfie rollo Instagram, de Pandi por Times Square. Esto, para el periodista, uno de los mejores pagados de este país, Joaquín Prat, esto es informar de la agenda oficial del Ministerio de Igualdad. E insisto, a esto le llaman periodismo. Y si alguien les critica, se ponen a llorar y a protegerse entre ellos, y que la APM saque un comunicado, porque es que nos están señalando y todos somos el mensajero. O sea, nosotros no somos gente que miente, ni que manipule, ni que se burla, ni que se ríe de ti en tu puñetera cara. Nosotros solo, solamente somos el mensajero. Somos la encarnación de la libertad de prensa y si me apuras de la libertad. Y luego, hay quien en el PSOE se pregunta por qué gana la derecha y la extrema derecha. Pues porque se consiente que mentirosos profesionales estén permanentemente en la televisión produciendo este tipo de cosas. No, mentirosos, mensajeros. Y esto, como he escuchado, era una información aséptica y neutral. Mensajeras, como las palomas. Claro, sin ninguna intención de ridiculizar el viaje del ministerio. Y cualquiera que piense que lo que estaban intentando es ridiculizar la agenda del ministerio, es un paranoico, frustrado y obsesionado con los medios de comunicación.